Este vampiro ha tenido hambre durante tres días. Se para al costado del camino pidiendo sangre, pero el rico transeúnte no simpatiza con él. Tiene tanta hambre que pierda la cabeza. Este es el décimo año después del brote del virus. El 90% de los humanos se han convertido en vampiros. Pero hace casi 10 años parece no tener suficiente sangre para suministrar. Incluso si el ejército reduce la pureza de la sangre al 20%, solo duraría hasta fin de mes. Muchas personas que no pueden comprar sangre comienzan a practicar canibalismo. Y una vez que chupa la sangre de un compañero, poco a poco se transforma en un monstruo. Para no empeorar la situación, los militares invitan a Eisenhower, un especialista en sangre, con la esperanza de investigar un sustituto de la sangre. El experimento es muy rápido para comenzar. Eisenhower inyecta suero en el cuerpo de un hombre, el estado del pulso es inicialmente estable sin anomalías. Pero junto con la dosis creciente, el cuerpo del soldado experimenta un cambio tremendo. Luego explota. El experimento termina en un fracaso y Eisenhower regresa a casa muy consternado. Ve un anuncio de una ciudad subterránea en la televisión y de repente se siente extremadamente descorazonado. No ha visto la luz del sol en 10 años, cuánto quiere convertirse en humano en este momento. Especialmente hoy es su décimo cumpleaños, 35 años, su hermano menor regresó del ejército para su cumpleaños y le trae una botella de sangre humana 100% pura y fresca. Este es el regalo que todos los vampiros desean fervientemente. Pero Eisenhower no solo no lo aprecia, sino que también derrama sangre. El hermano menor está enojado con él, se da la vuelta y se va, pero frente a él aparece un monstruo. Resulta que se ha olvidado de cerrar la puerta cuando el monstruo que huele la sangre es atraído aquí. Afortunadamente, el hermano menor fue entrenado en el ejército 2-3 segundos después, termina de lidiar con el monstruo. Poco después, la policía llega para ocuparse de la escena y encuentra un anillo de bodas en la mano del monstruo. La tapa está grabada con su nombre, Carl. Esta persona que Eisenhower conoce, solía ser su jardinero. Carl probablemente no tenía dinero para comprar sangre y comió su propia especie, por lo que se transformó en un monstruo. En una cafetería, un hombre expresa su disgusto porque la concentración de sangre en el café es demasiado baja. El personal de la tienda explica que el letrero indica claramente que cada taza de café solo permite un 5% más de sangre. No me importa lo que esté escrito en la pizarra, rápidamente puse un poco de sangre en mi café. No puedo. El hombre no dice nada más que se está muriendo de hambre. Durante la pelea, la bolsa de sangre se rompe y salpita las caras de todos. Aquellos que no tienen alma en un instante son revividos. Se apiñan unos a otros para robar comida. Afortunadamente, la policía estacionada cerca se pone al día a tiempo. Aunque reprime temporalmente los disturbios, el mundo de vampiros ha caído en una situación difícil. Comienzan a cazar unos a otros, el vampiro se convierte en un monstruo. El lado militar solo puede enviar soldados para capturarlos primero, luego reunir a los monstruos y atarlos al alambre de hierro para alejarlos. Usar vehículos blindados para obligarlos a sacarlos. Bajo la iluminación de la luz del sol, los monstruos se reducen a cenizas. Al mismo tiempo, Eisenhower en un incidente de tráfico inesperado salva a una mujer llamada Anna. Descubre la identidad de un experto en sangre de Eisenhower. En el segundo día, busca activamente la puerta. Anna es miembro de la raza humana. Ella le dice a Eisenhower que tiene una solución para el sustituto de la sangre. Luego trae a Eisenhower para que conozca a alguien. Su nombre es Willem Dafoe. También solía ser un vampiro, pero hace un año milagrosamente volvió a ser humano. La causa es un accidente automovilístico inesperado y Willem Dafoe se estrella y sale volando. Inesperadamente, se salva y de repente se transforma de nuevo en un humano. Aunque es un milagro, el corazón de Willem Dafoe ha dejado de latir durante nueve años. En este momento, Eisenhower vuelve a sentirlo. Así que Eisenhower decide experimentar con su cuerpo si el éxito cambia el mundo. Según la experiencia de Willem Dafoe, es muy probable que el simple hecho de ser quemado por una cantidad moderada de luz solar y luego recibir los primeros auxilios rápidamente se convierta en un humano. Tres personas encuentran un gran barril de vino. La parte superior de la botella tiene una salida de aire de apertura que puede abrir y cerrar automáticamente. El sol está saliendo lentamente. Después de realizar una serie de pasos preparatorios, el experimento comienza oficialmente. Como convertir a un vampiro en humano, la respuesta es matarlo y luego volver a la vida. Después de sufrir un dolor intenso por quemarse dos veces, Eisenhower finalmente recupera su ritmo cardíaco y se transforma con éxito en un humano. Pero no pasa mucho tiempo antes de que su hermano menor lo descubra. Es difícil de creer, la mirada de su hermano ha cambiado, ya no es un vampiro caro. La atmósfera es un poco tensa y Eisenhower le aconseja que se transforme en humano juntos. El hermano menor está un poco conmovido, pero ha tenido hambre durante varios días. Ver el cuello del humano se abalanza hacia allí. El milagro aparece una vez más, el hermano menor se ha convertido en humano. Resulta que el diablo vampiro solo necesita convertirse en humano, la sangre todavía contiene el efecto del suero. Eisenhower recupera el sentido. Obviamente esto es más rápido y más efectivo. Regresa a donde solía trabajar. El almacén ha estado vacío. Un humano finalmente es rechazado. Eisenhower le dice al jefe de la compañía de suministro de sangre que mientras renuncia a la inmortalidad y vuelve a ser un ser humano normal, todos los problemas difíciles podrían resolverse. Pero el jefe no solo no renuncia a su carrera a expensas de muchos años, sino que tampoco quería perder el derecho a la inmortalidad. Está a punto de obligar a Eisenhower a volver a la raza humana. Ante la impotencia de Eisenhower tiene que decirle a su jefe que lo muerda primero. Mi sangre, ¿qué me has hecho? Bienvenido de nuevo a la humanidad. Antes de que lleguen los refuerzos, Eisenhower ata al jefe en el ascensor. Los soldados pronto tienen hambre. A una persona viva colocada frente a ellos ya no les importa quién es, se apresuran a entrar en el ascensor para despedazar al jefe. Eisenhower y Ana querían aprovechar la oportunidad para huir, pero los soldados rodean el edificio. En ese momento, un automóvil atraviesa la puerta. Es el hermano de Eisenhower. Se mueve rápida y rápidamente y domina al enemigo. Pero el sonido de rápidos golpes atrae a una masa de soldados. Son como lobos que han encontrado su presa. Con ojos agudos, el hermano menor sabe que los buenos augurios son pocos y los malos, muchos. Gira la cabeza para mirar a su hermano por última vez, le dice que se da prisa y corre. Después de eso, lucha con todos a solas. Eisenhower y Ana escapan a la sala de cámaras de vigilancia. El hermano menor es mordido hasta la muerte. Y los soldados que terminan de chuparle la sangre pronto se convierten en humanos. Después de recuperar la mente, se sorprenden y aún no se despiertan y son atacados de inmediato por los soldados que están detrás. Al final, solo quedan unos pocos soldados afortunados. Un rayo de sol golpea el edificio. La vida sin ver el sol finalmente se acaba, lo que le saluda es una mañana. Brillante.